Limpiar su imagen después de todo lo que ha pasado, no lo sé, pueden comentarse muchas cosas, nosotros estamos atendiendo a tu versión y a tu realidad, pero también tenemos una suerte de testigo, uno de los personajes que también formó parte del programa, va a conversar a esta hora de la noche con nosotros. Tenemos a Felipe, Ignacio, Ignacio, estamos con Ignacio, me soplo mal acá, estamos con Ignacio, este es tu gran amigo, que en la historia es Camilo. No, 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 él siempre fue Ignacio, él siempre fue Ignacio. Oye Ignacio, Tocayo, ¿cómo le va? Bien. Bueno, usted ya está totalmente enterado de esta historia, ¿qué le gustaría decir a esta hora de la noche sobre esta revelación que me imagino desde el mismo equipo de Manos al Fuego hasta el inmenso público que vio en Rocío a la quinta esencia de la mujer infiel chilena se está desayunando y son las 12 de la noche? Sí, primero pedirle perdón a la Rocío porque yo fui el que la metió en esto, la verdad, por mi culpa la Rocío quedó como el ícono de la infidelidad durante todo este tiempo, así que perdón Rocío. Te perdoné hace rato. Y bueno, sí, sí me perdonó el tiro, pero bueno. Oye Ignacio, ¿por qué se te ocurrió urdir este plan y en el fondo poner en una situación tan peligrosa a la Rocío? Ganar a Nono Plata, ella igual le iba a quedar como chaleco mono en esta historia. Sí, es que la verdad es lo que decía la Rocío, como nosotros no pensábamos que el programa iba a tener como tanto rating, la verdad, como que ese fue el capítulo que más le hicimos como el programa a Manos al Fuego, la verdad. Y no lo pensamos, fue como dijo la Rocío, de miércoles en la noche hasta el jueves en la mañana, nada de tiempo para pensarlo, lo hicimos y no me dimos consecuencias. Eso. ¿Está arrepentido Ignacio de lo que se hizo, de lo que se construyó y sobre todo de la imagen que ha tenido que cargar la Rocío todo este tiempo? Sí, pues la Rocío obviamente fue una lata porque cambió totalmente su vida, su familia, todos se vieron afectados y por una pendejada de nosotros la verdad, y por culpa mía también. Y yo la verdad fui el menos afectado de todos porque todos tuvieron como su, el Seba fue el gorriado de Chile, Camilo el mal amigo y yo el buena onda, el amigo buena onda nomás. Oye, el amiguito, ¿eh? No, sí, hay responsabilidades compartidas. Vamos a revisar parte de las consecuencias de esta historia que fueron la tracalada inmensa de memes que hasta el día de hoy aparecen en nombre de Rocío y en nombre de la gran infiel de la televisión chilena. Veamos algunos, un poco para ir poniéndonos en contexto de una de las tantas consecuencias de esta historia. Como hagamos el Titanic, que era parte de la historia, ¿no? Que hacían el Titanic y después venía ahí el piquito millonario. No, es que para ser sincera, el tema de los memes es súper gracioso, debo reconocerlo. ¿Quién dijo que el arito de perla no daba la pasada? Es que suena ingenioso, no suena dañino. ¿Conoce a la Rocío? No, esa está mal. No se la come. ¡Pau! Está fuerte. Con Rocío, todos se olvidan del penal. Qué grande, Cacelia. Igual hay memes que están muy buenos, hay que decirlo. Hashtag Rocío, volvemos al Titanic. A ver qué otro. Estos son algunos nomás porque... ¿Cuántos memes hay contado, Rocío? No, o sea, ya, Arthur. Hay varios que mejor no... No, para qué. Entonces, y hasta el día de hoy, eso es lo que a mí me extraña, igual, la trascendencia que tuvo, algo que de verdad no debería haberlo tenido. O sea, hasta que hasta el día de hoy se acuerden de alguien que gorrió a su pololo supuestamente. No sé, la verdad es que no sé qué pensar de la gente que aún mantiene como viva la imagen de Rocío. ¿Qué ha sido lo más difícil, Rocío, cargar con esta mentira en el fondo o las consecuencias de esta historia? Mira, consecuencias, yo creo que lamento harto que mis familias hayan tenido que vivir esa preocupación. Porque como te decía, las personas que te quieren no quieren verte pasar por un momento incómodo. O que personas hablen gratuitamente de ti sin saber nada de ti y se limpian la boca contigo, ¿cachai? Para ellos igual fue difícil. Pero me conocían, me entendieron y también aprendieron a reírse del asunto. Porque no sacamos nada con amargarnos al respecto. Y en cuanto a conocer personas nuevas, por ejemplo, es un obstáculo porque está la carga de la imagen. Y las personas son, en general, todos somos prejuiciosos. Entonces todos tienen de partida la imagen de la mina que o se borrió derechamente al pololo o se prestó para este asunto. Entonces ninguna de las dos posturas yo quedo bien. Entonces ahí tienes como el doble obstáculo de darte a conocer, que de verdad la gente te conozca. He tenido la suerte en todo caso de rodearme de personas geniales. Me he cambiado de bus, no tuve problemas. ¿Te tuviste que cambiar por esto? No, cero, cero, de verdad. Me cambié porque estaba estudiando ginesiología, no era lo mío. Me cambié. Ahora me cambié de ciudad por temas económicos y estoy viviendo ahora con mi familia. Aparte que Valpo es mucho más económico, mucho más tranquilo. Y me tiene súper contenta, en verdad, de la decisión. Rocío, ¿cuál fue el momento más duro que tuvo que enfrentar tus viejos, tu familia más directa, no? Que es lo que me decías, finalmente son los que peor la pasan. ¿Cuál fue el momento más complejo? Mira, yo creo que mis papás lo tomaron súper bien. Mis papás son igual mayores, lo tomaron súper bien. Como muy amorada, Rocío, qué pendejada, pero ya fue. Mi hermano yo creo que lo pasaron peor. Porque, por ejemplo, a mi hermana, ella tuvo que lidiar con todos los llamados de todos los familiares, de los amigos. Como, oye, Gisela, ¿cómo estás? Es como, oye, la Rocío, ¿qué onda? Toda la chimuchina. Tener que darle explicaciones a un montón de gente, que de repente gente que no tiene nada que ver, es como que igual del chisme, pues. Claro. Entonces, claro, mi hermano también, es que es preocupante más que nada, sí. Rocío, ¿qué te gustaría decirle a toda esa gente que, de manera indirecta, se vio afectada con esta historia? De manera... A toda la gente cercana a ti, que la pasó mal con todo esto que te ha pasado a ti. Ah, bueno. Yo creo que ellos siempre se dieron cuenta que el tema, mayormente, salvo que fuera incómodo, no me afectó tanto. Yo nunca me vieron mal en el asunto. Porque podían decirme muchas cosas, podían tratarme de lo que fuera por redes sociales. Podían decirme cualquier cosa, pero yo al final del día sabía que no era cierto. Y esas personas también sabían que no era verdad. Entonces, salvo la incomodidad, que lamento mucho y les pido disculpas y de verdad, pucha, tenía 21 años. Ahora todavía no cumplo 23 y fue una pendejada y no me puedo... Yo no me culpo por eso, yo no me castigo por eso. No lo hizo mi familia y tampoco voy a permitir que gente que no conozco lo haga, ¿cachai? Entonces, no, pues, son cosas que pasan, tengo mucho tiempo para remediar el asunto, creo, tengo toda una vida. Y eso, más que nada, no me culpo mucho al respecto, como que lo tomo como un tropezón feo, pero cosas que pasan, supongo. ¿Y el bullying recibido? ¿Qué le dirías a todas esas personas que, de manera, muchas veces, súper irresponsable, se lanzan a decir y a escribirte cosas? Me hablabas de que te han llegado mensajes larguísimos. Larguísimos, personas que se dan el tiempo, que de hecho yo ni tengo. O sea, es que eso, es como personas que tienen tantas frustraciones juntas, o no tienen una vida, o pasan metido en Facebook, y no hay nada mejor que liberar todas sus frustraciones, o su odio, o su rabia en la primera persona que apareció y se le ocurre buscar su Facebook y decirle un montón de grosería, mensajes súper...